Soy tremendo, soy muy loco Mis vecinas cuando salgo sin camisa A comprar mi nutritiva Coca-Cola ¿Qué? Soy guapo, lo sé Las mujeres se calientan, ya lo sé Escuchame ¿Cómo? No Creo que el meme El meme Que más odio El meme que más me han hecho Y el que más odio a gente Y salió No Ay, se